Conmigo te salimos de rosas, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos mala, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está a beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida, y solo hay una vida Aquí llegó la triple T, tini, tini, tini No estamos en la playa, pero en bikini Ella no tomó agua, es solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta, bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos cumbia, la que revienta Tome la lenta, tome la lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Balando en pata, que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' Y es que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Ey, timi, timi, timi Muah ¿No?